¿Por qué te alejas de tu Señor si Él solo quiere hacerte feliz? ¿Por qué no quieres que viva en ti? Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando buscándote siempre está cuando no quieres oír su voz cuando lo apartas del corazón. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando en pecado tu vida está cuando en la trampa del mal ya estás cuando enlazado al mundo vas. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejas de tu Señor si Él solo quiere hacerte feliz? ¿Por qué no quieres que viva en ti? Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste cuando buscando que siempre está cuando buscando que siempre está cuando no quieres oír su voz cuando no quieres oír su voz. cuando lo apartas del corazón. Piensa lo triste piensa lo triste cuando en la trampa del mal cuando en la trampa del mal ya estás cuando enlazado al mundo vas cuando en pecado tu vida estás. Piensa lo triste que ha de sentirse el Señor piensa lo triste que ha de sentirse el Señor regresa oh Dios